buenas 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 clasheros vamos hoy a probar una baraja que me pusieron a prueba y supuestamente es para en a 7 8 y 9 o sea tiene que ser buena y es esta baraja que está aquí se compone de mosquetera monta puercos bebé dragón valquiria ejército de esqueletos flechas espejo y barril de duendes bueno pues vamos a hacer el ataque a desbloquear cofre coronitas y corriendo coronita coronita ok y a lo último vamos a ver si abrimos este cofre si me va bien vamos vamos ok aquí no empezamos con bebé dragón ok golem 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 hasta ahora lo voy pasando muy mal ok ya me jodió hasta ahora estoy jodido 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 vamos a ver esto yo creo que es de 60 segundos esta barajita tiramos las flechas ok pero esperad 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 tiramos las flechas vamos 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 hasta ahora no me esta yendo nada bien nada nada bien Ok Tiramos Mosquetera Bebé dragón Y se supone Que Eso es Dondecillos Dondecillos No Ok Me ha hecho mucho daño Para el otro lado Ok Se acaba Eso es Wow 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 Todavía tenemos oportunidad Tenemos oportunidad Mi gente Tenemos oportunidad Ok Este tronco me va a fastidiar Mucho 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 Ok 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 No explotó ahí Mismo en la carrera Eso es Eso es Eso es Eso es Tiramos Ejército esqueleto Monta puercos Ok Ok Hasta ahora No le llevamos ventaja No le llevamos ventaja Lo empatamos Podríamos ganarle Podríamos ganarle Un poquito Un poquito más de tiempo Y podíamos ganarle Bueno gente Bueno Bueno La jugó muy bien La jugó muy bien El tipo Vamos otra más Ok Bueno Clasheros Aquí estamos Tiramos 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 la Valkiria No 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 Bueno si Al frente La torre Oh No 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 Buena jugada Buena jugada Me partió el culo Eso es Eso es Eso es Oh Diablo Muy difícil Muy difícil Les digo la verdad Este baraj hay que saberla Jugarla Porque Ahí está Llegue Llegue Que llegue Que llegue Que llegue Que llegue Ok Ahora nos toca A nosotros Contra Atacar Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Ahí vamos Eso es Vamos la Torre Ya los ojos Quiero Que llegue Quiero A ti Esa Venga Venga Tres que llegue Tres 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 estamos a noventa y cuatro de vida no ganamos la partida vamos a abrir el cofre de coronas, 418 de monedas, 2 gemas megas birros, 50 leñadores y un peca ok hasta ahora vamos bien en vez de bueno mi gente si ustedes me quieren buscar en mi clan estamos disponibles 24 horas donando obviamente se llama Stranger GTA First tiramos Valkyria un poquito mal la tirada ok no me llego a darle el cantazo, eso es lo importante tiramos los bárbaros de élite ok me ha jodido bastante ok yo creo que este me va a joder bastante yo creo que este me va a joder bastante no 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 esto me esta yendo muy mal muy mal muy mal ok esto me va a dar un infarto a mi bueno control level 8 ok y llamamos Valkyria empezamos otra vez empezamos otra vez Valkyria ok 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 vamos a contraatacar bien ok bárbaro le iré por el otro lado ok ok o no me diga no me diga si 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 que fue la partida que que no me diga no me diga se la saque del buche eso es eso es mi gente bueno una partida mas y concluimos con esto ok bueno otra mas esta cuenta la subo a nivel 8 y arena y la regalo y era un mi gente la regalo tenemos bebe dragón vamos que te da si me digan flechas no 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 ok esto no me da buena pinta no me da nada buena pinta no me da nada buena pinta y le embarradamos giramos para el barro de ida y no tenemos nada nada me ha tocado la torre me ha tocado la torre vamos 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 un barril de duendes lo tiramos ok no eso es eso es eso es eso es eso es flechas eso es a ahí tira dos bárbados créditos y la defensa de esta baraja es super buena ok ya habemos hecho el daño ok ya le destruimos la torre eso es eso es no explota la bomba en la humedad que suerte giramos el ejército que es otra vez ok tiramos para el barril de la humedad y ganamos la partida gracias gracias señores bueno hasta aquí stranger boat 3 es conocido como danger flight aquí en esta cuenta ok nos vemos otro no 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 no